A pesar de los difíciles problemas, Señor, que hemos enfrentado como país, igual que otras naciones, podemos entender, Señor, que Tú estás llamando al mundo entero a un arrepentimiento, a una entrega completa a Ti, mi Señor. Estamos aquí, podemos contarlo, podemos ahora exaltar Tu nombre, darte las gracias, gracias por providencia, por el cuidado que has tenido, Señor, para con cada uno de nosotros. También oramos que des consuelo, Señor, y tranquilidad a aquellas familias que tuvieron la pérdida de un ser querido, que también ahora que están más sensibles, Señor, ellos puedan buscarte con todo su corazón. Que nuestro país, Señor, pueda entender el llamado que Tú estás haciendo, y podamos tener corazones humildes y reconocerte solamente a Ti. Fortalece, Señor, a aquellas personas que quizás lo perdieron todo, ayúdales y proveeles, y también usa nuestras vidas para poder compartir y ayudar a los demás. Señor, prepara nuestros corazones, limpia nuestro entendimiento, todo nuestro ser, para que podamos, Señor, escuchar la voz de Tu Espíritu Santo a través de Tu Palabra, y podamos ser transformados y Tus propósitos se cumplan en este mundo y también en nuestra vida. Límpianos en el nombre de Jesús, te lo rogamos y te damos las gracias. Amén, Padre. Pueden tomar sus lugares. Lucas 21, versos 25, hablando de su venida, antes de su venida, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Olas, ya lo estamos viendo, varios países, ¿verdad? Ya escuchan de un tornado, un huracán y la gente comienza a angustiarse. Puede ver usted en las noticias lo que ha pasado en Puerto Rico, devastada la nación, devastada, sin luz todavía, varios millones de personas sin energía eléctrica, eso trae otra serie de consecuencias. Se está cumpliendo lo que dijo Jesús, mis hermanos, pero a veces los primeros incrédulos están en las iglesias, porque teniendo la evidencia en sus manos una Biblia, aún y así creen, ¿verdad? Ya a veces se toman a juego estas situaciones, pues qué triste y qué lamentable, porque no es cuestión de juego, ¿verdad? Verso 26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas, entonces verán al Hijo del Hombre con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ahora aquí va la palabra para el pueblo de Dios, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Bueno, entonces, aunque la gente tendrá temor, el pueblo de Dios debe de responder con una valentía y con una confianza en Dios para proclamar su palabra hoy más que nunca, hoy más que nunca. Entonces, dice el Señor que tenemos que estar preparados, porque así es como Él quiere encontrarnos, ahí en Lucas 21, verso 36, velad, pues que en todo tiempo, no nada más cuando hay esta serie de situaciones, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, es decir, delante de Jesucristo. Bueno, mis hermanos, pues hay mucho que aprender, la vida es frágil, la vida es frágil, y cuando menos lo esperamos puede sorprendernos con muchas situaciones, tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que dedicarnos, ensagrarnos a Cristo. Si usted es de los que dice, algún día, quién sabe si algún día llegará, entonces, más vale hoy que Dios nos dio la vida y la salud, amén. Bueno, si Dios nos prestó la vida, mis hermanos, no es para que la desperdicemos, no es para que estemos en el mundo, viviendo conforme al mundo, sino es para que resplandezcamos como la luz que somos en un mundo que está en tinieblas, por ello el Señor nos ha permitido la vida, no hay coincidencias, no hay casualidades, todo se está cumpliendo. Bueno, vamos entonces a Mateo, regresar a Mateo 25, cuando Cristo venga, que fue lo que vimos la semana pasada, cuando nuestro Salvador y Rey de Reyes regresen, su segunda avenida visible, dice que todo coloreverá, Él entonces pondrá sus pies sobre la tierra de Jerusalén y habrá un gran terremoto en todo el mundo, dice Apocalipsis 16, las islas desaparecerán, así de tremendo las ciudades se acabarán, es decir, que habrá un acomodo en toda la topografía de nuestro planeta, los continentes serán diferentes a como lo conocemos hoy, o sea, tan grande y tan terrible es la venida de Cristo a este planeta, ahora nosotros, que ya habremos sido arrebatados siete años antes del fin de la tribulación, vendremos con esto, lo aclaramos, la iglesia no atravesará la tribulación, porque Cristo ya pagó la ira de Dios en la cruz del Calvario, Él nos libró de esa ira, entonces cuántas gracias tenemos que dar a nuestro amado Salvador, lo que debíamos de haber sufrido nosotros, Él lo sufrió, Él lo llevó en esa cruel cruz del Calvario, derramando su sangre para perdonarnos y limpiarnos completamente, entonces en Mateo 25, después de que Cristo venga, qué acontecimientos siguen, bueno, inmediatamente de que Cristo venga, y despedamos con Él, y también los santos ángeles, junten a toda la gente, dice en Mateo 25, verso 31, que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, entonces que se sentará en su trono de gloria, aquí no está hablando del cielo, está hablando de aquí en este planeta, en Jerusalén, Jesucristo establecerá su trono para gobernar durante mil años, ahí comienza apenas el periodo de mil años, verso 32, y serán reunidas delante de Él, todas las naciones, nadie se podrá escapar ni esconder, todas las naciones serán reunidas delante de Él, y apartará a Jesucristo los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, es decir, este es el juicio de las naciones, no lo confunda con el juicio del gran trono blanco, ahora recuerde, cuando la iglesia es arrebatada, los cristianos estamos en la presencia de Cristo, y durante esos siete años que aquí son de tribulación, siete años, para que la iglesia le brindamos cuentas al Señor, y Él nos dé la recompensa, a cada quien, según haya sido nuestra fidelidad aquí, así es que, se llama el tribunal de Cristo, siete años, al final de los siete años, viene Cristo, y nosotros venimos juntamente con Él, desciende Cristo a Jerusalén, esta vez su trono desde allí, todas las naciones son reunidas, todas, justos, injustos, ¿verdad?, y comienza lo que se llama el juicio de las naciones, ya nosotros no seremos juzgados, ¿verdad?, Cristo ya llevó nuestro juicio, ya recibimos nuestra recompensa en el cielo, pero mil años después, hablaré posteriormente, viene el juicio del gran trono blanco, es otro juicio, este juicio es el que da inicio a los mil años, del gobierno de Cristo aquí en la tierra, entonces dicen en el verso 32, serán reunidas delante de Él, todas las naciones departarán los unos de los otros, como aparte del pastor, las ovejas de los cabritos, y pondrán las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda, entonces el Rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino, preparado para vosotros, desde la fundación del mundo, porque tuve hambre, y me disteis de comer, tuve sed, y me disteis de beber, fui forastero, fui forastero, y me recogisteis, estuve desnudo, y me cubristeis, enfermo, y me visitasteis, en la cárcel, y vinisteis a mí, entonces los justos, las ovejas, verá los que están a la derecha, les responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, y te sustentamos, o sediento, y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero, y te recogimos desnudo, y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti, y respondiendo el Rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis, a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis, esos hermanos más pequeños, los judíos, los judíos, ahora por qué, porque recuerden, que la persecución, que desatará el anticristo, será en primer lugar, contra los judíos, y en segundo lugar, contra las personas, que se hayan quedado, en la tribulación, y que crean en Cristo, verdad, que apenas se conviertan, que no son judíos, pero son gentiles, sin embargo, comenzaron a creer en Cristo, el anticristo los perseguirá, pero su principal blanco, serán los judíos, entonces los judíos, tendrán que escapar, tendrán que esconderse, verdad, y habrá gentiles, que los van a cuidar, los van a resguardar, van a proveerles, porque les van a quitar todo, esos son los hermanos pequeñitos, y Jesús les dice, lo que les hicisteis a ellos, a mí me lo hicisteis, entonces, por eso les está diciendo, justos, porque ellos creyeron, efectivamente, en Cristo, y cuidaron, a sus hermanos los pequeñitos, bueno, verso 41, entonces, dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo, y sus ángeles, porque tuve hambre, y no me disteis de comer, tuve sed, y no me disteis de beber, fui forastero, y no me recogisteis, estuve desnudo, y no me cubristeis, enfermo, y en la cárcel, y no me visitasteis, entonces, también ellos le responderán, diciendo, señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, o en la cárcel, y no te servimos, entonces, les responderá, diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis, a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, irán estos, al castigo eterno, y los justos, a la vida eterna, vaya hermanos, ahora, que interesante es que, a veces, somos tan espirituales, que decimos, pues señor, pues si yo te sirvo en espíritu, pero no me mandes servir a nadie, de aquí de los, de la gente del mundo, pues no hermanos, cuantas veces, Dios nos está enviando, y poniendo gente, pueden ser hermanos de la iglesia, algún vecino, algún pariente, algún familiar, al cual tenemos que ayudar, de una u otra forma, pero le negamos la ayuda, ah, pero somos muy espirituales, señor, yo te sirvo, yo te amo, pero, no queremos mover ni un dedo, se da cuenta, cuando el señor, o envió a alguien, o permitió a alguien, para que nosotros fuésemos, de bendición, entonces, hay que entender, que servimos a Dios, sirviendo a los demás, mis hermanos, verdad, no cerrando nuestro corazón, ni nuestra ayuda, cuando podemos hacerlo, ahora, ahí dice, irán los justos, a la vida eterna, pero los impíos, los injustos, los cabritos, al castigo eterno, ahí comienza el milenio, entonces, viene una pregunta, quienes comenzarán, o quienes habitarán, el milenio, bueno, habitarán, los, a porque, todos los injustos, mis hermanos, serán ya, desde ahí, al infierno, es decir, el milenio, comienza con pura, gente salva, con los salvos, con creyentes, quienes, judíos, que se convirtieron al mesías, verdad, y que creyeron en él, y gentiles, que durante la tribulación, también creyeron en Cristo, verdad, y lograron salir vivos, porque recuerden, que era una época, en donde el anticristo, mandará a decapitar, a todo aquel, que no se deje poner, la marca de la bestia, en su mano, o en su frente, pero habrá gente, que lo, creyentes, que lograrán salvarse, verdad, el señor protegerá, a un remanente de judíos, muy posiblemente, en Petra, pero cuando ya sean reunidos, entonces, esa gente sobreviviente, que son salvos, comenzarán, mil años, me explico, la iglesia, que habremos, venido con Cristo, ya recibimos, cuerpos glorificados, cuerpos transformados, semejantes al de Cristo, según 1 Corintios 15, y 1 Tessalonicenses capítulo 4, ya recibimos cuerpos transformados, eso significa, que en el milenio, conviviremos, los creyentes, la iglesia, con cuerpos transformados, glorificados, y creyentes, con cuerpos naturales, ellos todavía, no reciben cuerpos glorificados, van a entrar, con sus cuerpos, como estén, en el milenio, y así comenzarán, a reproducirse, son salvos, todos, seremos salvos, verdad, para esa época, ahora, la iglesia, los cristianos, ya no nos reproduciremos, porque tenemos cuerpos glorificados, no hay necesidad de eso, y no se preocupen, los creyentes, que salieron de la tribulación, y que entran al milenio, ellos si se van a reproducir, ellos son los que van a poblar, todo el planeta, durante mil años, entonces, ellos van a tener hijos, nietos, tataranietos, entonces, imagínese usted, cuánta gente, no habrá durante mil años, otra vez se poblará, y habrá millones, en el mundo, pero ahora, con una gran diferencia, que Cristo estará gobernando, y estará él reinando, él será el rey de reyes, señor de señores, y actuará como juez, para mantener, un orden, una paz, justicia, santidad, y la gloria del Señor, llenará toda, la tierra, así es como se comienza entonces, el, milenio, verdad, y, esos creyentes, van a tener hijos, ahora, el punto es que, una vez que ellos, engendran hijos, los hijos, van a tener que tomar la decisión, de aceptar, o de rechazar a Cristo, si, o sea, los descendientes, los hijos, que vayan creciendo, ellos van a seguir teniendo, una naturaleza caída, con nosotros, con la tendencia, al pecado, y esa generación, del milenio, que vengan después, de los creyentes, que comenzaron, el milenio, ellos van a tener también, que ser probados, como vamos a ver más adelante, y ellos van a tener también, que decidir, si creen en Cristo, o le rechazan, vamos hasta aquí hermanos, no se me han, perdido por ahí, bueno, luego, cuando comience, el milenio, después de ese juicio, lo primero que hará el Señor, vamos a Apocalipsis 20, porque aquí vamos, con esta continuación, que pasa con Satanás, al fin, de la tribulación, la bestia, y el falso profeta, son lanzados, al lago de fuego, pero Satanás, todavía no, aunque ese va a ser, su destino final, y eterno, Apocalipsis 20, verso 1, dice aquí, vi un ángel, vi un ángel, que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena, en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató, por mil, años, y lo arrojó, al abismo, ¿a dónde? al abismo, no dice el infierno, al abismo, ahorita explicarles las diferencias, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más, a las naciones, hasta que fuesen cumplidos, ¿cuántos? mil años, y después de esto, debe ser desatado, por un poco, de tiempo, bueno, cuando comienza el milenio, entonces, dice que desciende, un ángel del cielo, con la llave, del abismo, ahora, ¿dónde está el abismo? en el centro de la tierra, en el centro de la tierra, está el infierno, ¿sí? ¿y qué es el infierno? es el lugar de tormento, de llamas, a donde van, todos los incrédulos, que rechazaron a Cristo, ese está ahorita, y está funcionando, lamentablemente, dos, está, el abismo, es otro lugar, en el centro de la tierra, en donde, están, en este abismo, encarcelados, los ángeles, que tuvieron relaciones sexuales, con las mujeres, en la época, de, noé, esos ángeles, que, dejaron su morada, ¿verdad? que, quebrantaron, su, la naturaleza, y tuvieron esas relaciones, con las mujeres, Dios los mandó, a prisiones, están entonces, en ese lugar, que se llama, el, abismo, y en el centro de la tierra, también hay otro lugar, que se llama, el pozo, ¿verdad? el pozo del abismo, y del pozo, recuerden que vimos, en el, creo que la semana pasada, en Apocalipsis 9, del pozo salen, miles de millones de demonios, de espíritus demoníacos, imagínense lo que hay entonces, en el centro de la tierra, esos millones de demonios, saldrán, durante la gran tribulación, en la segunda parte, bueno, entonces tenemos ahí, por lo menos tres lugares, por lo menos, el pozo, el abismo, y el infierno, entonces Satanás, será enviado al abismo, ¿verdad? que es también un lugar, de tormento, y de encarcelamiento, así es que nos dice aquí, que este ángel, no sabemos quién era este ángel, pero era un ángel, obviamente muy poderoso, que abrió el abismo, es decir, hay puerta, hay alguna puerta, en el abismo, que solamente puede ser, abierta con esa, llave, celestial, y el ángel, tenía una gran, ¿qué? una gran cadena, en la mano, como era esta cadena, bueno, quizás, en alguna forma, algo espiritual, y algo material, no sabemos, ¿verdad? pero esa gran cadena, fue la que, prendió al dragón, en el verso 2, y prendió, ¿verdad? al dragón, al cual le llama, la serpiente antigua, y que es, el diablo, y Satanás, aquí tenemos cuatro títulos, que se le dan al diablo, hay más, pero aquí, Juan menciona, estos cuatro, así es que, el diablo es prendido, se le pone esa cadena, y es, atado, es atado, ahora, aquí quiero aprovechar, mis hermanos, esta situación, de atar al diablo, porque hoy hay una, doctrina, muy chueca, que se, está por ahí, en los círculos, pentecosteses, y carismáticos, y está muy de moda, y muy en boga, en donde les enseñan, a los, a sus congregantes, a decir, frases, para atar, a Satanás, no hay ningún, mandamiento, en la biblia, en donde se diga, que la iglesia, que un creyente, debe, o puede atar, a Satanás, ninguno, no hay ningún, mandamiento, ni ninguna indicación, por favor, que diga, atar a Satanás, no hay ningún, mandamiento, ninguna instrucción, en donde diga, Pedro, o Judas, o algún otro, escritor, del antiguo testamento, que diga, aten a Satanás, entonces, porque lo hacen, bueno, toman un texto, aislado, en donde, cuando Jesús, está haciendo milagros, llegan los fariseos, lo acusan, Jesús está echando demonios, verdad, y lo acusan los fariseos, y le dicen, tú echas demonios, por el poder del diablo, o sea, porque a ti, te está respaldando Satanás, lo estaban acusando, de tener demonios, entonces, es cuando Jesús, les responde, verdad, con esta parábola, y les dice, bueno, cómo es posible, que a Satanás, se ataque a sí mismo, si estoy liberando, si estoy echando demonios, de estos incrédulos, verdad, que estaban, secuestrados, o poseídos, por Satanás, pues, cómo Satanás, está expulsando, a sus propios soldados, verdad, dice Cristo, no es posible, dice, es posible, dice entonces, si el hombre fuerte, tiene ahí, verdad, sus posesiones, y tiene a sus encarcelados, dice Jesús, es necesario que venga otro más fuerte, que el hombre fuerte, y le ate, para que entonces, tome posesión, de lo que él tiene, pero está hablando, se estaba refiriendo, a él, el hombre fuerte, es Satanás, y el más fuerte, que el hombre fuerte, es Cristo, entonces, llega Cristo, que es más fuerte, que el hombre fuerte, y lo pone quieto, ese es el asunto, pero no está aquí, dando indicaciones, a ver hermanos, aten al diablo, y digan, no, cuidado, no tomemos fuera del contexto, por eso siempre hay que entender, dónde está un versículo, dónde está un texto, cuál es su contexto, para saber, qué aplica, y qué no aplica, ahora, con esta cuestión del huracán, estaba por ahí, este apostoloco, Guillermo Maldonado, no sé si lo han escuchado, por ahí a él, o en la tele, sale el enlace, tiene una iglesia muy grande, en Miami, y cuando estaba acercándose, el huracán Irma, que ya era categoría, cuatro o cinco, lo pone filmando, ya con su iglesia, diciendo, yo te ato huracán, yo decreto, que te vas a deshacer, yo te ordeno, que bajes de categoría, y, y, como quedó Miami, y otros falsos apóstoles, hermanos, tenga cuidado, con los decretos, ahora ya las iglesias, no oran, ahora decretan, yo decreto, y yo establezco, y yo ordeno, que te vas a sanar, y que te vas a levantar, y yo ordeno, que voy a tener un, este, que voy a ser rico, y millonario, todo es superstición, yo declaro, el, los conjuros, son conjuros, que es todo eso, superstición, mis hermanos, superstición, son herejías, tengamos cuidado, vamos a la Biblia, si quiere orar, aprenda a orar, como lo hizo Jesús, ahí está el Padre nuestro, estudie las oraciones, del apóstol Pablo, al inicio de sus, de sus cartas, ahí podemos aprender, mucho de cómo orar, efectivamente, para que tampoco, entremos en una oración, aburrida, este, tengamos cuidado, también con lo que circula, en internet, verdad, ahora esas famosas, cadenas cristianas, hermanos, que hay un problema, y aquí te va una, una oración, para que la hagas, que, ahora, si usted quiere enviarle, a alguien una palabra de aliento, por tal o cual situación, dígale hermano, aquí está el Salmo 40, el Salmo 90, etcétera, de lo mejor las citas bíblicas, y no, haga esta oración, pues va usted a saber, quién inventó esa oración, a saber, ah, pero ahí están los hermanitos, ay, si está de oración, como que si tuviera, un efecto mágico, hermanos, cuidado, tenemos que discernir, tenemos que ser sabios, tenemos que ser bíblicos, y muchos, por la flojerota, ah, si, aquí está la cadenita, la voy a hacer, ya la pones, ya nada más le falta, que le haga así, no, no hermanos, hay que, hay que ir a lo que dice, la escritura, bueno, ahora otra cosa, sobre Satanás, ahí en Apocalipsis 20, que debemos de saber, número uno, Satanás, no es omnisciente, no es omnipotente, ni es omnipresente, porque a veces, algunos piensan, que Satanás, todo lo conoce, todo lo que pensamos, no, él tampoco, tiene todo poder, Satanás está limitado, a la soberanía de Dios, y al permiso de Dios, cuando, Satanás quiso atacar a Job, le pidió permiso a Dios, y Dios le dijo, hasta aquí puedes, porque, estaba siendo probado a Job, verdad, pero Satanás, no es todopoderoso, mis hermanos, ni es omnipresente, él tampoco está en todas partes, no, entonces, quienes están por ahí, bueno, todas sus huestes malignas, ahí sí, verdad, que son millones, que están en el mundo, y él con una estrategia, pues está operando, pero no está en todas partes, y aunque anda como león rugiente, buscando a quien devorar, no está en todas partes, Satanás fue vencido, en la cruz del Calvario, amén, pero, aún sigue, todavía, vivito y coleando, no está atado, yo me pregunto, si esas iglesias, que tanto están, ate, 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 ate al diablo, oye, pues parece que está más desatado, o no, el mundo va de mal en peor, mis hermanos, entonces, cómo se dice, atamos al diablo, pues, ¿en qué, viven Disneylandia, en dónde, es una vueltecita, por ahí, en cualquier colonia, verdad, para ver si el diablo está atado, no hermanos, él todavía no está atado, él va a ser atado, por un ángel, que envía a Dios, y será atado, y estate quieto, verdad, durante mil años, hasta entonces, mis hermanos, el diablo está ahorita, vivito y coleando, ahora, se le conoce aquí, en el verso 2, como el dragón, ¿por qué se le da el título de dragón? bueno, un título que subraya, la naturaleza brutal, y feroz, y abusiva, de Satanás, o sea, Satanás es un ser feroz, abusivo, cruel, que quiere causar daño, a la obra de Dios, que quiere causar daño, a los obreros, de Dios, porque quieren que hay mucha persecución, y hermanos, sí, verdad, cientos, o miles de creyentes, hoy, están muriendo, por causa de su fe en Cristo, ¿quién está detrás de toda esa gente? el maligno, el dragón, verdad, que ofusca a la gente, los torna violentos, a fin de quitarle la vida a los cristianos, y está pasando, ahora hermanos, Dios lo permite, si Dios lo permite, ahora, esos mártires cristianos, de hoy por hoy, están ya en la presencia, de Dios, a veces no entendemos, ¿por qué o para qué? Dios es soberano, Él es justo, Él es sabio, y Él sabe por qué, envía o permite algo, así es que, aún, este maligno, se le llama el dragón, por cruel, sin embargo, tenemos que recordar, que Dios nos protege, y nos cuida, amén, el que habita, el abrigo del altísimo, morará bajo la sombra, del omnipotente, el segundo título, se le conoce como, la serpiente antigua, ¿verdad? ¿Por qué se le llama aquí, la serpiente antigua? Bueno, hace alusión, como una serpiente, a su astucia, y de ahí nos remontamos, a la época de Génesis 3, cuando Satanás, tentó, a Eva, de manera astuta, entonces, ¿qué hace? Cuando menciona aquí, la serpiente antigua, ¿qué se quiere resaltar? Su astucia, y sus tentaciones, es decir, Satanás no tiene un pelo de tonto, y él buscará, a través de situaciones, y circunstancias, atractivas, seducirnos, para hacernos caer, para que perdamos esa comunión, para que perdamos ese buen testimonio, a fin de que no evangelicemos, pregunta, ¿está usted, actualmente, luchando con alguna tentación? Algunos, lamentablemente, acarician la tentación, saben que no es la voluntad de Dios, saben que esa situación, o esa persona, no le agrada a Dios, pero siguen ahí, ¿qué hará con esa tentación? Usted le está dando lugar, al diablo, si usted está acariciando, y jugando con esa tentación, no estoy diciendo, que le va a poseer, pero si Satanás, mis hermanos, es como una rata, ¿alguna vez a usted, se le ha metido una rata en su casa, un ratón? Ah, mira este ratoncito, salte, salte, ¿le hace caso? Para sacar un ratón de la casa, en primer lugar, las mujeres se suben en una silla, ¿verdad? para pensar, y de ahí, comienzan a gritar, auxilio, auxilio, ¿verdad? Socorranme que me muero, bueno, este, sáquenla, sáquenlos, que pelea, hermanos, cuando le damos lugar al diablo, es como darle lugar a una rata, para sacarlo, no digo que no se pueda, pero que difícil, es luego desprenderse, de las tentaciones, como le quiera llamar, ¿verdad? Por eso, el creyente, no le tiene que dar lugar al diablo, dice Pablo en Efesios, ni le deis lugar, al diablo, bueno, ¿cómo se le vence? Ahorita vamos a ver, por otro lado, hermanos, estas tentaciones, ¿verdad? nos buscan, desviarnos, de nuestra sincera fidelidad, a Cristo, Segunda Corintios 11, 3, dice aquí el apóstol Pablo, a los creyentes, hermanos, tengan cuidado, porque, Pablo tenía una preocupación, y él les dice, en Segunda Corintios 11, 3, pero temo, que como la serpiente, con astucia, aquí está, ¿verdad? la astucia de Satanás, engañó, ahora, ¿qué es lo que hace el diablo? engañar, y él nos propone muchas cosas, pero son engaño, nos pinta las cosas muy bonitas, pero detrás es un engaño, dice, engañó a Eva, vuestros sentidos, sean de alguna manera, extraviados, de la sincera fidelidad, a Cristo, ¿cómo debe de vivir, un creyente, con una sincera fidelidad, a Cristo, a veces, ya los creyentes, con el paso del tiempo, pierden esa sinceridad, y adquieren la hipocresía, y presentan dos calas, hay creyentes, que dejan de ser fieles, de ser constantes, en su comunión con Dios, ni son sinceros, ni son fieles, a quien ya le dieron lugar, al diablo, el diablo ya los engañó, pero es que no puedo leer la Biblia, es que no oro, para que vengo todos los domingos al templo, para que, para que, ya el diablo les puso por ahí, pensamientos engañosos, y son los que le justifican, justifican su pecado, justifican su infidelidad, justifican su doble vida, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también se verá, tarde que temprano, entonces mis hermanos, si ya nos dimos cuenta, que le estamos dando cabida, a las tentaciones del maligno, que tenemos que hacer, arrepentirnos, confesar al Señor, y venir al camino de Cristo hermanos, si hay solución, si, pero lo tenemos que hacer, porque el león, rugiente, anda buscando, a quien devorar, y muchos hermanitos, están dormidos, se tienen que despertar, ahora, de que otra forma, también segundo Corintios 11, nos dice aquí, de que manera el enemigo, engaña a la gente, bueno, engaña con falsas doctrinas, verso 13, y aquí Pablo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás, se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño, si también sus ministros, se disfrazan, como ministros de justicia, cuyo fin será, conforme a sus obras, por eso mis hermanos, usted no puede ahora decir, pues yo voy a cualquier iglesia, no, momentito, porque las iglesias, hoy por hoy, tristemente, están llenas de obreros fraudulentos, están llenas de apóstoles falsos, ¿verdad?, de ministros de justicia, pero que son disfrazados como ministros de justicia, pero que están operando en el poder de Satanás, y aunque tengan una Biblia en el púlpito, usted tiene que discernir, si algún día va a asistir a una otra iglesia, porque se cambió, etcétera, etcétera, no la elija por, ay que bonito coro, ¿verdad?, hay un coro de cien voces y cantan como los ángeles, a ver como cuáles ángeles, el grupo de los ángeles azules o los ángeles del cielo, ¿verdad?, este, o digan, ay es que aquí está la preciosa Labán, si tienen luces y echan humo y, uuuh, y que con eso, ¿verdad?, o sea, la emoción solamente la sensualidad, ¿no?, y luego, este, ay pero las instalaciones, vean aquí lo máximo, bueno, no está mal que una iglesia tenga bien sus instalaciones, no estamos en contra de eso, pero eso no es lo que nos debe de guiar a una, a una iglesia, es, ¿qué doctrina están enseñando?, ¿qué doctrina?, ni tampoco si el pastor es orador, porque hay muy buenos oradores hoy, y motivadores, pero son obreros del enemigo, no es que bonito habla, ay cuánto me, me mueve el corazón, no, la palabra de Dios debe hacerle que se arrodille, y se ponga a cuentas con Cristo, amén, y todo obviamente con la instrucción de la escritura, bueno, seguimos con, con el enemigo aquí, verso 2, le llama ahora el diablo, ¿qué significa el diablo aquí en este tercer título?, significa calumniador, el diablo calumnia, también esta palabra significa chisme malicioso, chisme malicioso, al diablo se le llama padre de mentira, ahora, ¿cómo ataca?, bueno, por un lado engañando al mundo, con filosofías, ¿verdad?, engaña al mundo con la pseudociencia, porque hay una ciencia que es de Dios, obviamente, y es, y es válida, y es auténtica, pero hay una pseudociencia, por la cual engañan a la gente, por ejemplo, la teoría de la evolución, Satanás ha engañado a millones de personas, haciéndoles creer que la teoría de la evolución, es cierta, y negando, por lo tanto, la existencia de Dios, cuando hoy por hoy, mis hermanos, un científico serio, que a la luz de los nuevos descubrimientos, es imparcial, y va con un corazón para entender, él va a descartar la teoría de la evolución, como algo correcto, o sea, los avances de la ciencia, echan por tierra, los postulados, y las teorías de la evolución, no hay tal cosa como la evolución de las especies, verdad, simple y sencillamente, alguien en serio, no puede respaldar ni sostener eso, o sea, la misma ciencia, los mismos descubrimientos, van mostrando, que hay un creador, hay un diseñador, y hay alguien que sostiene, y que controla, y que gobierna este universo, bueno, por otro lado, el maligno también, aparte de esos engaños, de muchas veces distracciones, a través de distracciones, puede en un momento dado, también apartarnos, mis hermanos, a veces en la vida de las iglesias, con aquellos creyentes, que comienzan con sospechas, con suspicacias, porque están de ociosos, porque no ganan almas para Cristo, un creyente, que está ganando almas para Cristo, no tiene tiempo, para andar en chismes, ah y ya te fijaste aquí, y ya te fijaste acá, y ya viste a mí, y a ver, aquí por qué esto y aquello, cuestionamientos, hermanos, ¿cómo te ganan almas para Cristo? Si lo que está pasando en México, ahorita no está activa, entonces, que va a estar aquí entreteniéndote, perdiendo el tiempo con chismes, con murmuraciones, y con todo ese tipo de cosas, hermanos, nuestra pasión, debe ser, alcanzar a la gente para Cristo, y en la iglesia, si hay una cuestión, que no entiendo, no comprendo, o a mi parecer, no está correcto, vaya con el coordinador, del ministerio, planteele a él el asunto, y que le dé la explicación, si no le convence, bueno, pues viene con un servidor, y yo con mucho gusto, le explico, le aclaro, si no le convence mi explicación, yo le pido que cambie su actitud, o cambie de iglesia, amén, si, porque usted está en una iglesia, es porque tiene que estar a gusto, y la tiene que estar respaldando, con todo su corazón, si hermanos, si no, ¿qué? le damos su carta, ¿verdad? ya se fue que hay una hermana, nos dábamos a comer, este, yo sé que es broma, pero este, pero la iglesia, tiene que ser unida, sirviendo a Cristo, para eso estamos, mis hermanos, ahora recuerde, por ahí un dicho, un chismoso busca, otro chismoso, Proverbios 17, 4, ahí está, anótelo, subrayelo, póngalo en un cuadro, enmarca, y se lo memoriza, versión moderna, un chismoso, busca otro chismoso, bueno, no calumnie, no le siga el juego al diablo, el diablo es calumniador, y padre de mentira, si tiene una diferencia con alguien, platícalo con él, y arregle el asunto, y oren, somos hermanos en la fe, ¿si hermanos? a ver ese amén, ah muy bien, porque aquí, todavía no estamos los santos perfectos, estamos en un proceso, mis hermanos, entonces, a ver si usted se va a encontrar aquí con alguien, pues que no me lo hizo de muy de buenas, y que usted le saludó, y pues, no le saludó muy bien, bueno, pues no le guarde rencor toda la vida, ay, es que no me saludó, no me devolvió el saludo, niñerías, maduremos, crezcamos, sirvamos, y amemos, Jesús dijo, en esto conocerán todos, que son mis discípulos, ¿en qué? en que os améis, unos a otros, bueno, ok, seguimos, y el cuarto título que se le da a diablo, es Satanás, Apocalipsis 20, dos, Satanás, Satanás significa, adversario, el que se opone, y a quien se opone primeramente, a Dios, desde que, Lucero, ahora Satanás, fue derribado, y enviado acá, se opone, se opone, a toda la obra de Dios, siempre Satanás, tratará de apartarnos, siempre el enemigo, tratará de que usted, no tenga comunión con Dios, de que usted, no se comprometa con nada, en la obra de Dios, siempre Satanás, le va a poner, muchas trabas, pero si usted le hace caso, pues, no me ayudes compadre, entonces, tiene que entender, que habrá oposición, mis hermanos, pero tenemos que sobreponernos, y superar, y seguir adelante, en el nombre de Cristo, bueno, Satanás será todo, atado, atado mil años, y estará entonces, un poco, ahora observe que dice aquí, un poco de tiempo, a poco mil años, son un poco de tiempo, bueno, en comparación con la eternidad, sí, porque después de los mil años, viene la eternidad, en el reino con Cristo, ya sin pecado, sin el diablo, y sin ningún sufrimiento, de eso hablaremos, primero Dios, el próximo domingo, bueno, él es atado, verso 4, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, los que recibieron, facultad de juzgar, vi las almas, de los decapitados, por causa del testimonio, de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían, adorado, a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron, la marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron, y reinaron, con Cristo, ¿cuánto? mil años, este es el milenio, estos son los mil años, entonces, esos creyentes decapitados, van a gobernar, y van a reinar con Cristo, ahora, verso 5, pero los otros muertos, no volvieron a vivir, hasta que se cumplieron, mil años, o sea, después de los mil años, habrá, otra resurrección, pero esta de momento, se le llama, la primera resurrección, verso 6, bienaventurado y santo, el que tiene parte, en la primera resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad, sobre estos, sino que serán, sacerdotes, de Dios, y de Cristo, y reinarán, con él, mil años, ¿a quién se está refiriendo, ahora, aquí, a la iglesia? Entonces, los creyentes, seremos ahora, reyes, y sacerdotes, juntamente, con Cristo, y reinaremos, mil años, ahora, en el milenio, mis hermanos, Dios, Cristo, nos va a asignar, a cada quien, cierta autoridad, y eso, de qué va a depender, de la fidelidad de aquí, ahora, nada más mil años, ¿sí? O sea, durante esos mil años, los lugares que Cristo nos asigne, ahora, recuerden que habrá, millones de personas, habrá ciudades, habrá naciones, millones, entonces, se va a necesitar gente, para gobernar, pero, ahí no habrá ya diputados, ni senadores, ni nada por el estilo, ¿verdad? Afortunadamente, este, estaremos los creyentes, recibiendo ya, de la autoridad, y de la sabiduría de Cristo, como somos justos, gobernaremos, con sabiduría, pero la autoridad, que Dios nos dé, dependerá, de los fieles, que fuimos aquí, ¿sí? Bien, continuamos entonces, en el verso 7, cuando los mil años, se cumplan, Satanás, será suelto, de su prisión, o sea, del abismo, y saldrá, ah, otra vez, ¿a qué? A engañar, a las naciones, que están en los cuatro ángulos, de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos, para la batalla, el número de los cuales, es como la arena, del mar, ¿qué? ¿cuántos son? después de mil años, estando Cristo, observe lo siguiente, durante los mil años, habrá un ambiente perfecto, hermanos, pues reinará Cristo, entonces, será el paraíso aquí, como, como era en un principio, como el huerto del Edén, durante los mil años, así será, un huerto del Edén, pero en todo el mundo, qué precioso, qué maravilla, sin contaminación, sin smoke, etcétera, etcétera, grandes campos, llenos de pasto verde, árboles, palmeras, flores, siempre con un aroma excelente, o sea, será una maravilla, el buey, y el cordero, estarán juntos, habrá sido quitada, la maldición, que tenían los animales, podremos todos, vivir, sin temor, porque habrá un ambiente, perfecto, pero sin embargo, los descendientes, de los primeros creyentes, tendrán la antigua naturaleza, entonces, habrá pecado, sí, habrá gente, que va a pecar, verdad, pero, habrá también, una pronta justicia, o sea, ahí ya no habrá, que la corrupción, que te doy mil pesos, y que es algo libre, que aquí como que no pasó nada, verdad, o ponte la de, ¿qué dicen? Ah, que bien saben, miren, ponte la de puera, verdad, bueno, no habrá nada de eso, porque habrá una justicia perfecta, bueno, lo sorprendente de todo esto, es que como después de mil años gloriosos, en donde la gloria del Señor, estará en todo el mundo, ¿cómo es posible hermanos, que habrá gente, que al fin del milenio, cuando Satanás salga, él va a reunir, ¿cuántos eran? pues nada más dice que eran como la arena del mar, serán millones, verso 9, y subieron, obviamente bajo la dirección de Satanás, subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos, o sea, y la ciudad amada, Jerusalén, y de Dios, descendió, fuego del cielo, y los consumió, y el diablo que los engañaba, fue lanzado, en el lago de fuego, y azufre, donde estaban la bestia, y el falso profeta, y serán atormentados, día y noche, por los siglos, de los siglos, es decir, al final del milenio, habrá hermanos, una prueba, ahora, van a ser probados, toda esa generación, del milenio, para ver si estaban adorando a Cristo, de dientes y de labios para afuera, y ahí se van a, se va a ver, quienes nunca se convirtieron a Cristo, ¿cuál es la enseñanza del milenio? Que el hombre, si no tiene a Cristo, sigue en su perversión, y en su depravación, por su naturaleza, o sea, podremos tener el mejor ambiente, podremos ya no tener, mayores tentaciones, podemos tener, todo a la mano, y sin embargo, si no me he convertido a Cristo, mi corazón perverso, sigue siendo malo y engañoso, y cuando se me presente la oportunidad, como no está Cristo gobernando, ahí voy sobre el pecado, esa es la enseñanza, que nos tiene también el milenio, que el hombre, siempre necesitará, mis hermanos, la vida de Cristo, amén, porque solamente la vida de Cristo, vence esa necesidad, naturaleza antigua, y ese corazón malo y engañoso, solamente Cristo, solamente en Él, decía ese canto, la salvación, se encuentra, en Él, conclusión, viva preparado, para el regreso de Cristo, cuando viene Él, no sabemos hermanos, puede venir, esta semana, o puede venir dentro de 10 años, no sé, pero mi obligación, pero mi obligación como cristiano, es vivir preparado, para cuando Él venga, póngase cuentas con Dios, Señor, si he estado acariciando, o jugando con el pecado, con alguna tentación, límpiame mi Dios, no quiero seguir desobedeciendo, otro llamamiento, Cristo quiere encontrarnos, como fieles mayordomos, sea usted un fiel mayordomo, de todo lo que Dios, ha puesto en sus manos, y administre bien, su tiempo, sus energías, sus recursos, y todo lo que Dios, ha puesto, sirva a Él, deje de desperdiciar, aquello que, de lo cual tendremos, que entregar cuentas, y testifique de Cristo, hermanos, la gente ahorita, está muy sensible, y lo entendemos, perfectamente bien, que haremos los creyentes, está bien, hay muchas formas, de colaborar, llevando despensa, llevando cierta instrumentación, y está bien hermanos, si podemos hacerlo, hagamoslo, verdad, creo que debemos de hacerlo, es un deber, como cristianos, cumplir, con esto que están, requiriendo materialmente, la gente, pero la gente, necesita todavía, algo más que algo material, usted lo sabe, necesitan esperanza, necesitan consuelo, necesitan saber, que hay un propósito, y necesitan saber, que Dios les ama, y que solamente Dios, puede darles perdón, y salvación, y seguridad, acerquémonos a la gente hermanos, y compartamosle, del amor, de Cristo Jesús, pero algo final hermanos, quiero concluir con esto, tenemos que aprender, de estas experiencias, yo quiero hacer un llamado, a la iglesia, vamos a, a doblar nuestras rodillas, si, vamos, tenemos mis hermanos, que, entender, señor, me prestaste la vida, me prestaste la salud, me estás dando, me estás dando la oportunidad, una vez más, cuantos mexicanos, ahorita han muerto, más de 300, cuantas personas, murieron allá, en Texas, más de 70, cuantas personas, han muerto, en las islas, en donde han atravesado, estos huracanes, etc, X número, el punto es, señor, si por tu gracia, y tu misericordia, me permites estar aquí, venir esto domingo, a darte las gracias, señor, que sea un inicio, no nos pase mis hermanos, lo que a muchas iglesias, en los Estados Unidos, en Nueva York, se acuerdan lo que pasó, en el 11 de septiembre, allá, cuando vinieron los aviones, y se estrellaron, contra las torres gemelas, bueno, al domingo siguiente, de que hubo ese acontecimiento, las iglesias cristianas, se abarrotaron de gente, y ahí estaba la gente, por el temor, y la situación, al segundo domingo, comenzó a bajar la existencia, al mes, otra vez, las iglesias estaban medio vacías, como de costumbre, que no nos pase lo mismo aquí, mis hermanos, que esta situación, no sea solamente algo emocional, sino algo que nos lleve, a tomar conciencia, decir, señor, de hoy en adelante, yo quiero hacer tu voluntad, me has dado tu Espíritu Santo, para obedecerte, amén hermanos, que ahora usted, va a desperdiciar su vida, se la va a entregar al mundo, y el pecado, o se la va a dedicar a Cristo, ahora si, vamos a orar, y yo voy a, como hace tiempo lo hicimos, si usted, tiene problemas con sus rodillas, y no puede doblarlas, no se preocupe, quede ese sentadito, sentadita, no hay problema, si alguien prefiere ponerse de pie, póngase de pie, hermanos, la postura no es lo importante, si, lo importante es la actitud del corazón, ahora, si usted quiere doblar su rodilla, dóblela, amén, vamos a doblar esa rodilla, y no va a estar mirando, a ver, quien se levantó, quien se sentó, no nos interesa, me interesa mi corazón, que esté bien con Dios, amén, amén, vuelve unos momentos, levántese, o doble su rodilla, o siga sentado, lo importante es su corazón, en esta hora, y que usted, le diga Señor, consagro mi vida, la he desperdiciado, te pido perdón, pero te pido que me limpies, y en la sangre de Cristo, tu Hijo, me limpias, de todo pecado, voy a leer esta promesa, mis hermanos, primera de Juan, capítulo 1, dice así, si decimos, que no tenemos pecado, nos engañamos, a nosotros mismos, y la verdad, no está en nosotros, si confesamos, nuestros pecados, Él es fiel, y justo, para perdonar, nuestros pecados, y limpiarnos, de toda, maldad, amén, oremos cada quien, por favor, Señor, te damos gracias, porque nos das, el privilegio, de tener la vida, Señor, porque tú nos cuidaste, en medio de estas, circunstancias, tan difíciles, por las que atravesó, nuestro país, Señor, tú estás hablando, a nuestra nación, pero estás hablando, también a nuestras vidas, y queremos mi Señor, pues cada quien, estar a cuentas contigo, y entender, que nos estás, dando la oportunidad, de iniciar, Señor, una nueva etapa, en nuestro caminar, delante de ti, Padre, si hemos, descuidado nuestra comunión, contigo, por el pecado, por otras tentaciones, por mil distracciones, por la indiferencia, o la apatía, Señor, queremos estar a cuentas, contigo, en esta tarde, nos das la oportunidad, y te bendecimos, por ello, mi Señor, queremos vivir, para ti Cristo, tú ya lo diste, todo por nosotros, ahora a nosotros, nos corresponde, vivir para ti, para tus propósitos, Señor, ayúdanos a vencer, el pecado, la tentación, las distracciones, del mundo, Señor, aquello que nos aparta, de este camino, contigo, Santo Espíritu, queremos, hacer tu voluntad, tú nos das, la capacidad, y la fuerza, para vivir, en la voluntad, perfecta del Padre, confiamos en ti, descansamos en tu poder, gracias Cristo, porque tu sangre, nos limpia, nos restaura, gracias Cristo, por el trono de gracia, que está delante del Padre, a través del cual, ahora podemos acercarnos, mi Señor, estamos en tus manos, están nuestras vidas en ti, y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra, usan nuestras vidas, para compartir tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Amén, Señor. Amén.